Estamos viendo imágenes del Pleno de la Junta Central Electoral posicionándose para poder ofrecer detalles de la reunión que recién termina en la sede de la Junta, en la cual se han podido tocar temas importantes. Recordemos que será el próximo 15 de marzo cuando los comicios que darán a conocer quiénes serán los electos, los candidatos electos a las plazas de la alcaldía, regiduría y demás posiciones. Escuchemos ahora, tiene la palabra el presidente de la Junta Central Electoral. El Pleno de la Junta Central Electoral, durante el día de hoy, decidió suspender en sus funciones al licenciado Miguel Ángel García, director general de informática de la JCE, a los fines de que la investigación internacional que ha sido dispuesta por este órgano, se desarrolle de la manera más objetiva posible, la cual se iniciará la semana próxima. En relación con los acontecimientos acaecidos el pasado 16 de febrero, que determinaron por una falla técnica en los equipos, la suspensión de las elecciones ordinarias municipales pautadas para ese día. Primera, investigación esta que estará a cargo de IFES, UNIORE, y con la permanencia de la misión de observación de la organización de los estados americanos. Al mismo tiempo, aprovechamos para decir lo siguiente. Primero, las elecciones municipales que han sido convocadas de manera extraordinaria para el día 15 de marzo, tendrán lugar en esa fecha y las mismas se están organizando debidamente. Número dos, en lo que tiene que ver con las protestas que tienen lugar desde hace varios días, empezamos a recibir concretamente los petitorios de algunos grupos. Los vamos a examinar todos detenidamente y con todos, en su oportunidad, nos vamos a reunir. Porque es un momento de escuchar a la juventud dominicana y al pueblo dominicano también en sentido general respecto de estos acontecimientos que han estremecido a este país. En tercer lugar, y en lo que tiene que ver con la convocatoria que hace un grupo de partidos políticos para una marcha el domingo 23, queremos decir lo siguiente. que los convocantes y proponentes de esas movilizaciones, los partidos políticos que las están organizando, queremos hacerles el señalamiento de que las instalaciones de esta Junta Central Electoral tienen que ser preservadas y que bajo ningún concepto una movilización de esa naturaleza puede tener consecuencias de violencia ni de agresión contra las instalaciones de la Junta Central Electoral las cuales albergan la base de datos del Registro Civil de la República Dominicana y la base de datos que corresponde a los cedulados y al padrón de electores. por lo que pedimos que se haga pacíficamente esta marcha, pero que los convocantes y proponentes mantengan el orden ese día a los fines de que como esa marcha termina al frente de esta institución y se están convocando multitudes, bajo ningún concepto eso tenga el peligro siquiera de que las instalaciones físicas de esta institución terminen agredidas o de alguna manera violentadas y que pongan en peligro las bases de datos de la identidad dominicana y de sus votantes que reposan en esta institución. Bueno, tenemos también 158 juntas, las cuales deben ser preservadas y que las protestas, porque hay derecho a la protesta, pero el derecho a la protesta tiene que ser pacífico. Igualmente pedimos durante el día de hoy que con lo que sería el inicio de un diálogo con los convocantes y proponentes de la juventud que se ha manifestado acá al frente de la Junta Central Electoral, que ellos mismos ayuden a mantener el orden público. Hasta ahora no hemos tenido ningún desenlace que haga de alguna manera peligrar la vida de ninguno de los que está ahí, cuando sí tuvimos, me parece que al segundo día o tercer día, que un motor se salió de control y atropelló a uno de los custodios que estaba. También tuvimos el incidente muy lamentable que está bajo investigación de un artefacto, aparentemente una bomba de tipo lagrimógeno o varias bombas que fueron arrojadas en el perímetro que corresponde al lugar que estaban ocupando los protestantes, los reclamantes. Finalmente, también deseo decir lo siguiente, con la única investigación con que esta Junta Central Electoral está comprometida y ha solicitado en la que corresponde a la investigación técnica sobre los equipos en la que hasta ahora participarán el AIFES, UNIORE, y que la presencia de la misión de la Organización de los Estados Americanos, si bien ellos no participan directamente, su presencia, su permanencia como misión los hace necesariamente un órgano a convocar permanentemente, tal y como es, propiamente hablando, el sentido y las características de esta misión de la OEA en este momento. Por el momento, no voy a decir ninguna otra palabra más, pero si se hace alguna pregunta que esté dentro del ámbito de lo que en este momento, que hay una investigación pendiente, puede ser respondido porque no nos vamos a referir a ningún aspecto técnico que corresponde a los equipos que están haciendo objeto de investigación, en tanto nuestras palabras pudieran comprometer o prejuiciar la objetividad de sus trabajos, los cuales deben tener lugar de la manera más objetiva y con mayor libertad posible. Otra cosa que se quedaba, que es muy importante, es que la dirección de informática queda a cargo, por el momento, de sus cuatro subdirectores que harán una dirección colegiada, lo cual no es óbvio para que más adelante dicha dirección, en tanto transcurren estas investigaciones, sea como tal en la medida de la necesidad reforzada con la presencia de personal que se contratase a los fines correspondientes. Gracias. Señor presidente, yo tengo la pregunta. Sí. Quisiera saber dos cosas. Si la decisión que ha tomado el pleno de la Cienta Central Electoral es suspender sus funciones al director de informática, Miguel Ángel García, ha sido en respuesta o en acogida a alguna solicitud que haya hecho a alguno de los partidos o sectores, y además de que si sobre lo que usted ha dicho, que con la única investigación que está comprometida la Junta es con la que se realizarán a los equipos técnicos por parte de UNIOR y el IFES y el acompañamiento o observación de la OEA, esto implica que la Junta Central Electoral no facilitará el informe que solicitó la Procuraduría General al respecto de los hechos que ocurrieron el pasado domingo. Número uno, en cuanto a lo preguntado, lo que se ha preguntado en primer lugar, corresponde pura y simplemente a una decisión de prudencia, solamente, y solamente ligado con que esa investigación se haga con la mayor libertad, solamente eso. En cuanto a las demás, propiamente hablando, lo que usted preguntaba, es que nosotros daremos toda la información que nos sea requerida. Pero vuelvo a precisar que la investigación que ha solicitado esta institución es pura y simplemente la que tiene que ver con IFES, con UNIOR y dentro del marco que hay una misión permanente de la organización de los Estados Americanos y de la República Dominicana. José Tomás. Maestrado, yo quería saber si el Ministerio Público ha investigado a algún personal de aquí, de la gente. Todavía no, que tengamos conocimiento. Todavía no. Sí, maestrado. ¿Esta decisión de la suspensión del director de informática es temporal o de manera definitiva? Todas las suspensiones son temporales, por definición. ¿Para cuándo, maestrado? ¿Para cuándo estarían entonces se reuniendo? Escuchamos al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, hablar de lo que recién habían acordado en reunión del Pleno de la Junta Central Electoral y ofrece respuestas a los periodistas luego de algunos señalamientos que queremos repetir rápidamente. Se ha acordado suspender provisionalmente al director de informática de la Junta Central Electoral. Estamos hablando del señor Miguel Ángel García. Asegura que se realizará una investigación encabezada por la AIFES, la UNIORES, y acompañado, es decir, que permanecerá en el país el grupo de observación de la misión de la OEA. También hace énfasis en que se mantienen las elecciones el próximo 15 de marzo del 2020. Y con relación a las manifestaciones que están teniendo lugar en la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral, a la sede de este organismo electoral, hizo los siguientes señalamientos. Primero, que van a recibir a los grupos de manifestantes que ya de hecho han recibido sus solicitudes, sus peticiones y que de manera oportuna uno a uno cada uno de los grupos lo irán recibiendo porque entienden que es momento de escuchar a la juventud dominicana. En cuanto a los partidos políticos que han convocado para este próximo domingo una marcha de manifestación que culmina en la Plaza de la Bandera, recordemos, frente a la Junta Central Electoral, él pide que se preserven las instalaciones de la Junta Central Electoral, que sea una protesta que todo el mundo tiene derecho, pero que debe de ser una protesta pacífica y señala de manera enfática que no debe de haber violencia ni agresión contra las instalaciones de la Junta Central Electoral. Recuerda que en esas instalaciones se encuentran los registros civiles, los registros de los cedulados y también los registros del padrón electoral. Toda esa información está allí, da como buena y válida cualquier convocatoria, manifestación, siempre y cuando se haga de manera pacífica. Y se refiere no solamente a la sede de la Junta Central Electoral, que se encuentra en la avenida Luperón, esquina 27 de febrero, sino también a las casi 160 juntas en todo el país, que se debe de preservar su integridad. También dice que darán toda la información que sea requerida para poder tener lugar las investigaciones que son necesarias como respuestas a lo que aconteció el pasado domingo, en el cual fueron suspendidas las elecciones municipales. Así que hasta este punto enfatizó, luego de que una periodista le preguntara si el Ministerio Público había realizado, iniciado las investigaciones, había hecho algunas entrevistas, algún acercamiento con personal de la Junta Central Electoral y él respondió que no que tuviese conocimiento. Es decir, que hasta el momento el Ministerio Público no ha establecido algún acercamiento con la Junta Central Electoral con miras a entrevistar, a interrogar o a verificar qué pudo haber sucedido el pasado domingo, tomando en cuenta que ya han pasado cinco días y que el pueblo dominicano no ha parado de manifestarse, que cada vez más levanta su voz exigiendo respuestas, exigiendo que se diga qué fue lo que sucedió el pasado domingo. Además, que se establezcan sanciones. Otra de las peticiones es que exigen que las próximas elecciones, no solamente la del 15 de marzo, sino también la del 18 de mayo, sean transparentes y que podamos confiar en que se realizarán acorde a todo lo establecido en la ley, en la Constitución Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!